la una muy buenos días bienvenidas sean a mi canal ahorrando con norma bueno pues aquí les voy a estar compartiendo mis ofertas de la tienda de cbs que están comenzando lo que es febrero 21 y van a estar terminando lo que es febrero 27 tenemos muy buenas ofertas esta semana aquí les voy a estar compartiendo algunas con cupones de la caja roja y otros son cupones digitales vamos a estar armando una compra lo que voy a estar comprando lo que son este del suavitel de la snuggle este está por 2.99 también tenemos lo que es el jabón al así que yo me voy a estar llevando dos ya que la máquina roja me dio un cupón de dos dólares de descuento en la compra de dos más aparte tenemos cupón digital de un dólar en la compra de uno más aparte tenemos un cupón de un dólar para el otro así que nos vienen quedando por tan solo 1.98 o 99 centavitos cada uno así que me lo voy a llevar no nos regresa nada pero si nos quedan por tan solo 98 centavitos miren también está esto aquí no está marcado pero ya lo escaneé y si están por 2.99 así que pues vamos a llevarnos no voy a llevar todos de estos y también está lo que es el ok el jabón también está incluido también tengo cupón de la caja roja de dos dólares de descuento en la compra de dos pero no tengo cupones manufactureros para este también nos quedaría por tan solo 99 centavos si tuviéramos cupones pero yo no tengo cupón del jabón al así que no me la voy a llevar y también lo que sí voy a estar aprovechando la oferta de los rastrillos shake está que cuando compramos la cantidad de 25 dólares nos van a estar dando un ICB de 10 dólares límite de una vez por tarjeta están incluidos varios también está incluido lo que es la gel para afeitar están incluidos los rastrillos de hombre así que yo voy a aprovechar en los rastrillos de mujer estos están a 8.99 para estos tengo varios cupones de la caja roja así que quiero aprovechar al máximo estos cupones más aparte yo tengo cupones que tengo unos pillars que hace tiempo venían pegados en algunos rastrillos así que todavía conservo unos pillars que están aquí este es de 3 dólares de descuento en la compra de uno ahí está son diferente miren son diferentes pillars que tengo uno de al límite de 2 otro límite de 4 ahí están y estos vencen lo que es hasta el 6 mes 6 a 5 así que yo voy a estar aprovechando esta oferta déjenle saco la matemática cuánto vamos a estar pagando a 8 99 a 8 8.99 8.99 por 3 es un total de 26 dólares con 97 centavos vamos a estar descontando los los cupones de la caja roja te gastas 20 y te van a estar descontando 5 dólares más aparte yo tengo otro de que cuando compro 2 me van a estar descontando 4 dólares en la compra de 2 así que vamos a descontar la cantidad de 5 dólares vamos a descontar la cantidad de 4 dólares más aparte vamos a estar descontando los cupones de 3 dólares de descuento que estos son ahí están 3 dólares de descuento vamos a descontar la cantidad de 9 dólares en cupones así que mi compra me queda por tan solo 8 dólares con 97 centavos me van a estar regresando un extra box de 10 dólares así que esta compra me queda también totalmente gratis después del y si bien ok de una ganancia de un dólar con 3 centavos si es que ustedes llegan a tener lo que son estos estén supones pueden aprovecharlos en esta compra nos vamos a estar llevando la oferta de los rastrillos del gilet esto está la promoción de cuando compramos todos nos van a estar dando un y si vida 8 dólares cuando contamos todos así que vamos a estar llevando los que están por 9.99 vamos a sacar la matemática 9.99 por 2 es un total de 19 dólares con 98 centavos para esto yo tengo muy buenos cupones de la caja roja déjenles muestro tengo cupón de gastas 20 y nos van a estar descontando 5 dólares tengo uno de la semana pasada que voy a estar utilizando para los rastrillos shake y voy a estar utilizando otro para los rastrillos gilet así que también tengo uno te compras dos y te descuentan 5 dólares también tengo otro de cuando compramos uno nos van a estar descontando la cantidad de 3 dólares así que tengo en total de 13 dólares en cupones de la caja roja voy a descontar la cantidad de 13 dólares en cupones de la caja roja mi total a pagar la cantidad de 6 dólares con 98 centavos pero me van a estar regresando un y si vida 8 dólares esta compra me queda gratis también más ganancia de un dólar con dos centavos ahora si ustedes se quieren esperar para la próxima semana de estos cupones de la caja roja guarden los que para la próxima semana viene bueno también esta oferta pero este yo voy a estar aprovechando estos rastrillos también me los voy a estar llevando ya que también es muy buena oferta para mí me quedan gratis así que vamos a llevar también los rastrillos en esta ocasión vamos a llevar los rastrillos también estos cupones ya les de clip cuando yo voy a pagar por lo regular se me aplican sin ningún problema y luego les muestro los recibos también me voy a estar llevando la oferta de los cover girl estos están cuando compramos la cantidad de 18 dólares nos van a estar dando un y si vida 6 dólares límite de una vez por tarjeta así que vamos a estar aprovechando ya que la máquina roja me dio muy buenos cupones a mí yo voy a estar agarrando lo que es este este está por 10 dólares con 49 centavos 10 con 49 para este tengo cupón digital de 3 dólares de descuento también lo que voy a estar agarrando van a ser estos lapicitos estos están por tan solo 6 dólares con 59 centavos me voy a llevar la cantidad de 2 para uno voy a estar utilizando cupón digital de 3 dólares de descuento para el segundo voy a estar utilizando cupón de 2 dólares de descuento que está saliendo este fin de semana así que voy a aprovechar esto con solamente y por los dos lapis es un total de 13 dólares con 18 centavos vamos a estar agarra incluyendo lo que es el polvo este está por 10 dólares punto 10 dólares punto 49 a 10 dólares punto 49 es un total de 20 dólares con 98 centavos déjenles muestro los cupones de la caja roja voy a descontar 3 dólares voy a estar descontando la cantidad de 6 dólares en cupones de la caja roja voy a descontar 9 dólares en cupones de la caja roja en más aparte voy a estar descontando cupones manufactureros de 3 dólares cada uno que tenemos cupón digital así que descontaré 6 dólares voy a estar descontando cupón de 2 dólares de descuento manufacturero que está llegando este fin de semana a mi compra me queda por tan solo 3 dólares con 98 centavos 3 3 98 me van a estar regresando 6 dólares en y si bien mi compra me queda totalmente gratis con una ganancia de 2 dólares con 2 centavos ok esta compra también está maravillosa de verdad que está súper buena también esta compra supones digitales y un cupón manufacturero así que vámonos también a llevar esta oferta bueno también nos vamos a estar aprovechando la oferta de los cosméticos de maybelline los cosméticos de maybelline están a cuando compramos dos nos van a estar dando un easy bid de 7 dólares límite de una vez por tarjeta así que vamos a aprovechar los más económicos estos están por tan solo 4 dólares 4 dólares punto 29 aquí en mi tienda por los dos es un total de a 8 dólares con 58 centavos 8 58 para esto yo no tengo cupones si ustedes tienen cupones de la caja roja aquí los pueden aplicar yo no tengo eso voy a pagar pero me van a estar regresando un easy bid de 7 dólares mi compra me queda por tan solo un dólar con 58 centavos si lo divido entre las dos sombras que estoy comprando me queda por tan solo 79 centavitos y recuerden que estos también cuentan para el club de la belleza ok que esto se está súper buena esta oferta para que ustedes también puedan realizarla no los vamos a llevar es una compra súper fácil y nos quedan a un buen precio así que eso va a ser todo lo que voy a comprar en esta compra vámonos a pagar y ahorita les muestro el recibo como me compartí mi recibo los estuve pagando por separado para que ustedes puedan apreciar mucho mejor la compra ahí están lo de los rastrillos chic ahí está de un ICB de 8 dólares pague de mi bolsa la cantidad de 97 centavos pero me regresaron un ICB de 10 dólares ahí está y la compra de déjenles muestro la compra de el snoggo aquí está cupón digital de un dólar cupón o cupón de un dólar que yo di cupón de la caja roja de 2 dólares pagando de mi bolsa un dólar con 98 o 99 centavos cada uno obviamente más impuestos a mí me cobran demasiados impuestos pero la verdad que está súper bien lo que es el especial de el snoggo del suavizante ahí está también de los rastrillos estos están a 9.99 utilice cupón de gastas 20 de la máquina roja te descuentan 5 cupón de la máquina roja de 5 dólares cupón de 3 dólares utilice un ICB de 5 dólares y de mi bolsa salió un dólar con 98 centavos pero en total es de 6 dólares con 98 centavos no regresan un ICB de 8 dólares haciendo esta compra también totalmente gratis ok totalmente gratis y dejenles comparto el tercer recibo o cuarto no sé aquí están los cosméticos de Maybelline cosméticos de Maybelline cosméticos de Covergirl y aquí están los cupones que se me aplicaron cupón de 2 dólares que entrega en manufacturero cupón digital de 3 dólares 3 dólares cupón de la caja roja de 6 gastas 20 te descuentan 6 3 dólares de Covergirl y yo di un ICB de 4 dólares de 3 dólares pagando de mi bolsa la cantidad de 8 dólares con 25 centavos porque ya no tenía más ICB así que me regresaron la cantidad de 6 dólares me regresaron la cantidad de 7 dólares por los Maybelline así que esta compra nos queda totalmente gratis y con ganancia ok aquí están mis recibos para que ustedes los pudieran apreciar súper mejor estas ofertas ok ahí están ahí están las estuve haciendo separadas para no tener ningún problema así que muchísimas gracias por haberme acompañado si les gustó este vídeo no se les olvide dejarme saber no se les olvide también dejar su like si es que les gustó y si no se está suscrita al canal los invito a que se suscriban ya que es completamente gratis y no se les olvide también activar lo que es la campanita para que cuando haga vídeo nuevo youtube les notifique nos vemos hasta un próximo vídeo bye bye